¡Corre a teatropello, chicas! ¡Con retas! Y además, por cada reto que haya, el juez pondrá un audio mío completamente exclusivo e increíble. ¿Cuántas retas habrá que este cabrón de atropello, juez? Cuéntanos. No creo que ninguno. ¡Oh! El juez está desanimado, chicos. ¡Oh, qué tristeza! Le meto... Vale, vale, buenísimo, buenísimo. Vale, calma, calma, calma. Aguantamos aquí. Aguantamos aquí que suba todo el mundo. 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 Bien, 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 Grifly. Bien, 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 amigo. Bien, 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 mis panas. Vale, vale, tengo el timing, tengo el timing, tengo el timing, tengo el timing. ¡Lo tengo! Tengo el timing, tengo el timing, tengo el timing. Tengo el timing, tengo el timing. ¡Me cago en tu padre! Gente, de verdad pensaba que llegaba Me ha dado un montón de rabia porque pensaba que llegaba Cien por cien, cabrón Bueno, es a cuatro rondas, gente Uno cero para ellos Calma, caña Los coches son un poco mierdones, ¿no? O sea, es el típico coche que se compra a un abuelo Cuando quiere seguir pareciendo joven, ¿no? Sí, definitivamente este es el coche oficial De los abuelos que quieren seguir siendo jóvenes Vale, calma 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 Nadie salta, tío Nadie salta, gente Ay, que me encaquitan el culete, chicos Lástimoso Uy, tienen caca en el culo, ¿eh? Tienen mucha caca Uy Eh, oye A poco me meten una bengala dentro del coche, gente Vale, tienen caca en el culo, gente Eso es bueno, eso es bueno Es que he visto ahí a mi compa A mi compa junior Boca arriba, ¿sabes lo que te digo? Con las piernas abiertas No me he podido resistir, gente La verdad, en plan He optado por no continuar a correr a atropello Bueno, me he lanzado, la verdad Me he lanzado, gente No, no le he matado, gente No le he matado, gente La verdad Estoy hasta la polla de... Vale, ese sí, ¿no? Oye, tío Pero, hermano Pagad el wifi, cabrón No me se ha irrata, gente Pagadlo, tío Hermano La peña no paga el... Nah, ganan, ¿eh? Ganan, gente O vamos a por lo delante O ganan, ¿eh? Gente, pagad el wifi, cabrón No se lo robéis al vecino, tío Madre mía Mira este, mira ese que no sabe ni subir la rampa Madre mía, cómo está la peña Bueno, tal vez te digo que yo me he caído solo, ¿eh? Ay, de verdad, tío Eh... Bueno Nah, pensé que seguiría... Gente, hay que matar a ese La yo, la yo, la yo, la yo, la yo, la yo, la yo ¿Qué pasó, chao? ¿Qué pasó, amigo? No te sirvió de mucho el wifi, ¿no? En esta ocasión Vaya por Dios Es que me imagino La gente jugando este minijuego Envolviendo el wifi en papel de albal ¿Sabes? En papel de este... Para que no, no, no No de ninguna conexión Vale, calma Vale, Chicho Bonito es el que está más adelantado, gente Calma Vale, no... Olvidaos de Chao Racing, gente No tiene, no tiene opción de hacer nada No, 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 no Liadón, liadón, liadón Ah, qué rabia, tío Cuidao, cuidao, cuidao que puede ganar, gente Vale, dale, 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 dale Pensaba que no, qué susto Hasta luego, Chao Racing Cabo ya bien, amigo Vale, queda uno Queda uno Calma, 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 calma No salta, tío Nunca Bueno, salta en 10 segundos, gente O se tiene que matar el mismo Eso 10 segundos y todo lo que tiene, amigos Vale, se veía venir, gente Por eso no quería saltar al chaval, claro Haría que forzarle Ajá Ven para acá, amigo Diego Eso, Diego Ven, anda, que te lo he explicado Ven, que te lo he explicado Mira, te lo he explicado bien, he explicado Oye, dejármelo Dejármelo Vaya, por Dios Bueno, 1-1, amigos Es a cuatro rondas El problema es que hemos empezado corriendo Es decir, tenemos que ganar una ronda corriendo Si queremos ganar la partida Cuidado, gente Cuidado Vale, voy a intentar ir lo más rápido que pueda Voy a meter aquí un salto Ahí está, veía, sí que creo que voy más rápido No me da tiempo Ni ja... No, 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 no Hostia Bro, es que salir de aquí es una locura Franelo, mira mi pantalla Si o no Podría ir por... Vale 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 Se ha vuelto Calma, calma, calma Espérate, 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 espérate ¿Le meto? ¿Subo por aquí? No, liado Dios Hostia, que susto Bro, pero esto cae la verdad Oye, pero en serio ¿En qué momento digo que esto está equilibrado? No está equilibrado, cabrón Es una lluvia de coches Gente, es una lluvia de coches De verdad, no se puede Espérate Ojo, Macacedas Va sin la pistola en la mano Se la suda todo O sea, me encanta el gesto De que antes de... O sea, como sabía que lo iban a matar Antes de que lo mataran Ha saltado al vacío En plan Me mato yo solo No me tienes por qué matar tú Tontito Bueno, 2-1 2-1 para ellos, gente Hay que ganar esta forzadamente Claro, el coche está chetado realmente Claro, he dicho que es el coche de mi abuelo Pero claro, es el coche de mi abuelo Cuando sea... Cuando un abuelo quiere parecerse joven ¿No? Que se compran un Ferrari Pues este también Es como un Maserati Y nada, se lo compra Es que somos tontos, tío Podríamos haberlo matado fácilmente Vale Eso les acaba de tener... Les acaba de hacer tener mucha ventaja Vale, vale, vale Adiós, Lu Hasta luego Sabía que les daba el tiempo a llegar Pero los he visto tan apegotonados Que digo, no creo que suban 2 a la primera ¿Sabes? Y por eso he ido a por ellos Hostia Se nos lo trincado de milagro, eh No, 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 no Vale Este es un chupacámara Este no va a jugar más... Este siempre se queda el último Para salir en cámara, gente Es un pesado Vale, quedan 2 por adelante, eh Adiós, Erick Que vaya bien, amigo Gente, vamos a perder O nos ponemos las pilas O hemos perdido Eh, ¿de verdad que hemos ido 45.000 coches a por ese individuo Y nadie lo ha tirado? Nosotros somos gilipos Como se lo pase Apago la play Como nadie lo... Bro, pero que se... Bro, ¿esto es real? Yo de verdad Yo, yo, amigo De verdad, yo Yo de verdad, amigos No tengo mucho más Que opinar, eh ¿Dónde estaban todos mis compañeros? ¿Pero dónde estaban? Yo no entiendo Yo no entiendo nada Todos mis compañeros Liados con la gente Que venía por atrás Yo no entiendo nada Hostia, Harun Qué suerte que tiene No, no, no Espérate, espérate, espérate Gente, gente Espérate, ¿qué está pasando ahí? Bro El que se lo ha pasado Se acaba de caer él solo Gente, el que se lo ha pasado Se acaba de caer él solo Creo Ah O sea, que tenemos a Macacedas Encima de un Zebelin Con el coche a punto de explotar En una... Este juego GTA V es increíble, gente O sea, es que mirando Bueno, Grizzly Haciendo honor a mi jugada Bueno, pues da, gente Aquí, claro ¿Dónde están mis compañeros? Ya sabemos dónde estaban, gente Amigos Hay que sacar los pasos prohibidos 3-1 para ellos Al final han ganado El chaval no se lo había matado Ha pillado a Lidra Y ha matado a todo el mundo 3-1 para ellos Si ganan esta ronda ganan Y nos toca correr Vale, voy a intentar Voy a intentar Voy a intentar llamar la atención De la... Vale, vale, venga Va, chavales Va, va, va Podemos hacerlo, gente Podemos hacerlo Va, va, va Avanza mucho eso Avanza mucho eso ahí delante Va, 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 va Ojo, ahí reto ¿Cuál es? Amigos, no podéis chocarme No podéis chocarme Gente, no podéis chocarme 30 segundos Hasta el segundo Hasta el... 13.45 ¡Vamos! Hasta el 13.45 Gente, no podéis tocarme Repito No podéis tocarme No podéis tocarme No podéis tocarme Hasta el 1345 No podéis tocarme Hasta el 1345 S-Wing, gente S-Wing, gente He encontrado la zona oculta del minijuego S-Wing Reto Todo el mundo tiene que matarse porque Danny Rep Ha encontrado una zona oculta Yo lo veo, ¿no, gente? Oye, juez, ¿cómo lo ves tú? He encontrado una zona oculta, juez Me merezco la win de esta ronda, ¿no? Si hay reto puede ser Si hay reto puede ser, gente Bueno, vamos a esperar Vamos a esperar 15 segundos, ¿no? Hasta el 12.45, gente Si no hay reto, lastimosamente me veré obligado Claro, pero ¿cómo me mato? Claro, es que no puedo matarme, ¿eh, gente? ¿Eh, gente? Vale, que hace el fuego de la bengala Vale Bueno, gente, hemos perdido la partida Pero qué fuego, gente Soy ignifuo, cabrón Tengo los cojones más gordos que me vuelven ignifuo, cabrón Bueno, esto es lamentable Vamos, gente, hemos perdido Hemos perdido Así es la vida Bueno, amigos Revancha dos rondas Voy a tratar de hacer una jugada realmente magistral En estas dos rondas y ganar 2-0, gente Porque me siento realmente humillado, tío Con todo lo que acaba de pasar, ¿eh? Me han dado hasta 20 segundos, tío No ha servido de nada 20 o 30, ¿no? No ha servido de nada, cabrón Ha sido completamente lamentable Y lastimoso Pero ese tío ¿Cómo puede estar por donde no hay suelo? Y se la suda, tío Hostia, vale Y se van a quedar pillados, ¿eh? Y suben en el último momento Cuando voy yo Vale, 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 vale Hostia, hermano Se lo pasan Se lo pasan como les da la gana, ¿eh? Buenas Nada, me caigo Vale, van a aprovechar ahora Amigos, de verdad Hay que ganar estas dos rondas, ¿eh? 100% ¿Qué coño? Bueno, de verdad Yo no entiendo Nada, mi equipo yo De verdad que no lo entiendo, gente Vale, calma, calma Los matamos, los matamos Los matamos Los matamos Mi gente Hostia Tengo 15 años, gente Y voy en ciclomotor al colegio Eh, vale Llegó la hora de deshumillarme, gente Es hora De hacer una randaza, chicas Disfruten Es broma ¡Ahora! ¡No me empuque, gordo! Canta, canta, canta Me deshumillo, me deshumillo, me deshumillo Me deshumillo Me deshumillo, me deshumillo Me deshumillo cien por cien Me deshumillo cien por cien Me siento cabrón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Grisáceo de mierda? Grisáceo ¿No puedo saltar, chicos? Ahora Llego, 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 llego Me meto Ya está Me ha roto la rodilla este chaval, de verdad, tío Ni me nisco, cabrón ¿Para qué coño tendré que ponerme por el lado en vez de subirme, tío? ¿Para qué coño es que soy...? Vale, confío en mi compañero, gente Él seguro que gana ¿Quién gana esta ronda, gana, gente? Por favor, ganémosla, chicos Va, que antes nos han humillado, tío Va, por favor Ganemos la partida, tío Por Dios Por Dios Vale, me intenta matar a 45, tío Me intenta, de verdad Voy a concentrarme más que nunca Voy a concentrarme más que nunca, de verdad Tengo hipo Vale, hay que darle rápido Hay que darle rápido Hay que darle rápido Nada, pero es que El pulga este tiene nada El pulga este tiene el buff, ¿verdad? Este tiene la cuenta también tocada ¿No, fradelo? Igual que tú, ¿no? ¿Fradelo? ¿Tiene sentido, cabrón? Creo que sí Sí, sí, no tiene sentido No tiene sentido Va demasiado rápido Tiene la cuenta tocada, gente Es que hay como un hack Que te puedes meter Para correr más Que los otros jugadores No tiene sentido Vale, calma 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 Vale, este viene, este viene Este viene Hostia, bro Pero si ha robado para adelante ¿Qué está pasando, tío? Ah, pensé que cogería por el lado ¡Hola, Lu! Bueno, al menos me asustaba Bueno, no Quería matar a 45 Y no mata a ninguno, gente Sí, sí O sea, hay peña que lleva el buff No vale jugar con ese buff, gente Los cojones de atropello Hay que ver que me está volviendo loco, tío ¡Aja! Ahí hay, Lu, de verdad Nah Se lo pasa Avanzo por aquí, gente Cuidado con Lu, eh Vale, vale Está muerta, está muerta Está muerta Está muerta Está muerta, está muerta Ahí está Vale, queda uno Ya está, gente Vaya Yo soy... De verdad Que me gusta hacer el gilipollas Y ya está muerta M, la ley chamba, está muerta